Hola bienvenidos, si te gusta el chocolate pues esta es tu receta. Hoy te muestro como hacer este delicioso pan de chocolate y además de que también lo puedes utilizar para hacer cualquier pastel que gustes decorar. Así que acompáñame. Primero agregamos la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente para mejor resultado sacarla del refrigerador un día antes, así estará muy suavecita. Batir a velocidad 6 si lo vas a hacer con la batidora manual, pero si lo haces con la batidora industrial es a velocidad 10. Batir hasta que tenga una consistencia cremosa por espacio de 5 minutos. Ahora agregamos los huevos de uno por uno, batiendo muy bien en cada adición. Como puedes mirar, esto es muy fácil de hacer, solamente agregas un huevo, mezclas bien y agregas el siguiente, mezclas otra vez bien y así agregas el último. Batimos y también nos ayudamos con una espátula a raspar los lados y seguimos batiendo hasta que todo esté completamente integrado. Esto nos va a servir para que nuestro pan quede súper esponjoso y suave. Cernimos la harina, la cocoa, el royal y la sal. Esto lo vamos a integrar en dos partes. También agregamos la vainilla, la mitad de la leche. En este paso le agregamos el ingrediente secreto que es el jarabe de chocolate. Yo utilicé el de Hershey's, pero puede ser de cualquier marca que tú tengas. Batir solo para incorporar nuestra mezcla. Ahora apagamos la batidora y vamos a agregar el resto de la harina. Seguimos batiendo para que se incorpore toda nuestra mezcla. Pero antes de esto nos damos una pulveada que ya ven que es muy común que pase en nuestra cocina. Por último agregamos el resto de la leche. Batir a velocidad número 4 para integrar por completo todos los ingredientes. Batimos por espacio de un minuto. Solo para incorporar. No hay que batir de más nuestra mezcla. Y así vamos a obtener una mezcla suave y esponjosa. Como la miramos a continuación, aquí se puede apreciar lo esponjosa y suavecita que nos ha quedado nuestra mezcla. Engrasamos un molde y vertemos nuestra mezcla. Miren que bonita nos ha quedado. Si sigues todos estos pasos, pues te va a quedar así igual de esponjosa y suavecita. También la puedes utilizar para hacer los cupcakes, que también te van a quedar muy deliciosos. Para los tiempos de cocimiento es muy importante hacer la prueba del palillo porque así estaremos seguros de que nuestro pan ha quedado totalmente cocido. Lo vas a llevar al horno que ya debe estar precalentado a 350 grados por 45 minutos a 55 minutos. Y listo. Como puedes ver, ahora cuando ya está cocido el pan, pues tiende a oscurecerse. Lo dejamos en una parrilla hasta que esté frío totalmente. Para hacer la cubierta de chocolate es de lo más fácil. Solo pones la crema para batir a que rompa el borde. Y muy importante, no dejes servir la crema para batir. Agregas las chispitas de chocolate, lo retiras del fuego, lo mezclas y lo dejamos enfriar. Y ahora ya que está frío nuestro pan, lo vamos a desmoldar. Y también si lo quieres así solo, pues puedes omitir el paso de la cubierta de chocolate. Todo depende de qué tan chocolatero eres tú o tu familia. Miren qué suavecito, súper esponjadito, delicioso pan de chocolate y fácil de hacer. Mis amigos, como les digo, si lo quieres hacer para pan de cumpleaños, pues lo puedes hacer. Ya tienes aquí la receta. Y ahora sí, para los que somos incluyéndome chocolateros, vamos a ponerle el baño de la cubierta de chocolate. Miren nada más, qué delicioso. Y si quieres ponerle más chocolate, puedes doblar la receta. Todo depende del gusto de la persona que lo vaya a degustar. Miren nada más, qué delicioso pan de chocolate. Suscríbete si eres nuevo por aquí. No se te olvide dejarme un dedito arriba para poder hacer más videos. Ahora yo me quedo mientras disfrutando de este delicioso pan. Pero les digo mis amigos que este pedacito no más me tocó probarlo a mí. Porque se terminó por completo. Delicioso pan de chocolate. Muchas gracias por mirar mis videos y nos vemos hasta la próxima semana.